Mingo Una violeta volaba por el cañón de la rosa Era un pelo de rutina de ver cómo anda la cosa Debes que lo divisan las cárcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pascica regresaron Pobre Ticótero Verde otro día le mandaron Música La policía federal anden solas las cárcelas Música Cerraron todos los cruces, caminos y carreteras Cortaron todas las luces, el duelo quedó en tinieblas Música Las torturas en su cuerpo nunca jamás se le olvidan Música Música La tabla, el agua y la rila son de las más conocidas Chile, polvo y minerales se le escapa la navidad Música 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 Porque yo no te debo querer, porque tú no me debes amar, porque somos ajenos los dos, eso Dios no lo va a perdonar, es mejor que suframos dos, y no cuatro, este triste dolor. Música Vivo cantando canciones, alegrando corazones, voy recorriendo este mundo. Música Hago siempre lo que quiero, me gusta ser el primero, aunque no le agrade a mucho. Música Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno contigo, al darme este privilegio. Música Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado, más no lo tiene su precio. Música Yo lo he pagado y muy caro, muchas veces me humillaron, y no agaché la cabeza. Música Cuando era niño sufría, para ganar lo que comía. Música Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno contigo. Música Al darme este privilegio, Música Al darme este privilegio, Música Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado, más no lo tiene su precio. Música Música Yo lo he pagado y muy caro, muchas veces me humillaron, y no agaché la cabeza. Música Los golpes me hicieron fuerte, soy un guerrero valiente, ejército de fortaleza. Música Música Alegre me ando paseando, dándole gusto a la vida. Música Si te despierto cantando, vuélvete a quedar y dormida. Música 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 No vengo a que te levantes, ni a que perturbes tu sueño, tan solo vengo a decirte, que oigas cantar a tu dueño. Música Música Pero cuando te levantes, verás tu calle regada, con lágrimas de tu amante, que paso en la madrugada. Música 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 Vuelvete a quedar y dormida. Música 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 de mi vida, de todas las que yo quiero, tú serás mi consentida. Le pregunto a los que saben, de lo amargo del ayer, del amor de las morenas, el más dulce que la vien. Cuando paso por tu casa, y estás parada en la puerta, no vas a decirte vengo, que mi amor es cosa cierta. Morenita, morenita, donde mires con el ojo, aquí tienes a tu prieto, que te cumple tu canto Dios. Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar. Gano dinero pa' gastar con mis amigos, y en las cantinas no me gusta panteriar. Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se envía de flor en flor. Gano dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en reino ni peleo por un amor. Gano dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en reino ni peleo por un amor. Gano dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en reino ni peleo por un amor. Me gusta penito, también tengo una abuelita, que me hace que retoce el corazón. Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen los alegres en mi canción Aunque mal paguen mi bandera las mujeres Tiendo por ellas aunque sea mi perdición Soy troquero y me gusta ser borracho Soy perrontero y me gusta enamorar Tengo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta bandera Y en las cantinas no me gusta ser borracho Por mí que se vaya y no vuelva Me ha herido pero hice su valor Por mí que no pida disculpas Ya nada cambia mi decisión Por mí que vaya donde quiera Perdón y me la gana Perdón, que falta de moral Perdón, que olvidé de una cosa Ve hasta la basura Tienes tu lugar Por mí, no te piques amigo, sírvame apagado, vamos a brindar No importa que me habían perdido, más perdida estaba al querer en la mar Por mí, que vaya donde quiera, perdón, en falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa, que hasta la basura tiene su lugar Por mí, no te piques amigo, sírvame otro trago, vamos a brindar No importa que me habían perdido, más perdida estaba al querer en la mar No importa que me habían perdido, más perdida estaba al querer en la mar A mí me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Te dijiste que más va a ser mía, y por eso, mi amor, te entregué Con tus ojos me dices que sí, con tus labios me dices que no Pues yo no hay un día cual atender, a tus ojos que sí, a tus labios que no Dame un besito 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 Sueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay un viaje al atender A tus ojos que sí, a tus labios que no Dame una mirada Viene mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Son las doce de la noche Cuando tristemente suenan las campanas Alguien se viste de luto Hoy sufriendo está Se escucha el miedo de soplar Y en una casita le rezan al alma Le ha remigrado de suerte De vuelta A su pueblo Se le enteró al otro día Con la piedra encima Me lo vio nacer Le ha remajado la vida Sus ilusiones se fueron con él Porque al llegar A la línea Quedo en el intento El sueño de crecer Porque cuando el hambre llega Para el sueño de soplar Para muchas bocas no existe bandera Buscan cruzar la frontera Que algunos Que algunos no logran Que algunos no logran Llegar Se le enteró al otro día Con la piedra encima Me lo vio nacer Le ha remajado Le ha remajado la vida Sus ilusiones se fueron con él Para que al llegar A la línea Quedo en el intento El sueño de crecer Son las veces de la noche Cuando tristemente Suenan las campanas Un pueblo diste de luto No es tierra Aún no oír No más Yo no sé Lo que me pasa Pero algo me está cañando Me siento desesperado Que a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ella me ha de andar buscando Irba vino Y tapores Arrímame otra botella Al cabo si yo no pago La muerte La muerte paga por ella Porque firmaron contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé dónde y dónde y cuándo Pero la muerte va a esperar Y yo se ha de estar cansado Y yo se ha de estar cansado Para alguien que ya me muera Que ella ha rendido en sus brazos Que algún día me den divorcio Voy derecho al infierno Para preguntarle al diablo Si quiere que sea tu lleno Así conoce los mundos Y ser para siempre eternos Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde y cuándo Pero la muerte me espera Y yo se ha de estar cansado Para alguien que ya me muera Pega rendido en sus brazos Residió de Mazatlán A las seis de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Del mérito Culiacán Lo trajeron esposados Los jueces de ese penal Exigían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Soñaba entre su delito Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de metralleta Quiero su delito Quiero ser cosa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al final de su delito Al final de su delito Al final de su delito Resuelta Al final de su delito Con su esposa Se alejó Al final de su delito Sinaloa Al final de su delito Ya me pido cantando Ya me voy para la sierra El estado de Durango Por qué dale donde quiera Ahorita me anda buscando Ahorita me va a pagar Caballo de patas blancas Con herradura de acero Te vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alta A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Yo sé que sufren los dientes A su brindad Ser batones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones No sé que me andan buscando Con ansias de sentar Y yo que me estoy muriendo Con pernos en su mano A verlas agonizando Subiendo, subiendo sangre polvada, subiendo sangre polvada Yo sé que tus pretendientes me asumen de ser guatones El miedo que yo les tengo, los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Señores, les cantaré lo que el mar de la mano pasó Que se alucinó, porque a Lupita se llevó Ese día había llovido, que estaba el sol enfocado Que tanto que la arrastraron, Lupita perdió el calzado Que se alucinaba al verde, como queriendo llorar Con el cielo que han querido, pero sin mi voluntad Si alucinó, porque nos podemos demorar Porque viene la colada y nos viene a alcanzar Esa gente de Guayana, todos daban su opinión Que fusilen amos, porque es que no alcance salvación A los pueblos de Guayana, cuando te lo ven y a ver Donde matan a los hombres, coronan de la mujer Música Música Voy a relatar cantando Alguien merece un corrido Alguien merece un corrido Se llama Golfo Beltrán Desde hoy es muy decidido Como él sí se ha comportado Él tiene muchos amigos Él tiene muchos amigos Música Ha pisado las prisiones Pero nada más Pero nada más Te pasó Se ha sabido defender Por eso no se ha enredado De su grande abogado De su grande abogado Música De este país mexicano Música Se han entendido muy bien Adolfo Adolfo y su hermano Luis Adolfo y su hermano Luis Cuando se miran por ahí Les gusta irse a divertir Con la música de banda Música Lo quieren y lo respetan Porque no es un presumido Música El borracho de cariño Lo aporaron sus amigos Porque hay un hombre que es sencillo Música Donde quiere el distinguido Música Recuerda de California Cuando anduve por allá Negocios que no les cuento Los que me iba a realizar Con amigos y mujeres Música En Culiacán va a pasear Música 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 Desde que probé las uvas y me gustan Son las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos con un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Y hoy se ve un saludo muy especial A esta gran familia, Rubio Franco, con mucho cariño Y arriba la caballita con madre Sonora Música Elige que no sembrar en las uvas En el camino es corta Gente que pasa corta de él Mejor racimo que así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos con un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Música Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos con un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música 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 Cuando se llegara el día de salir de esta prisión Música Música Que llegando a la prisión se acabaron los viaceres Música Se acabaron los amigos y el amor de las mujeres Música Música La mujer se ha ido a ver a su viejo a la prisión Música 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 Cuando mi celda llegaba me preguntaba un amigo Música Música Señor porque está tan triste pues será Dios el castigo Música 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 Por andarme yo me entiendo como una mujer y cazada Domingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con una albatita alegre pero se come el ganado Pero no se daban cuenta que alguien lo había traicionado Una violeta volaba por el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina de ver como anda la cosa De decirlo de mi son las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente hasta si han regresado Pobre rico caro verde otro día le mandaron La policía federal alvenzó las parcelas Cerraron todos los cruces, caminos y carreteras Cortaron todas las luces, el vuelo quedó en tinieblas Las torturas en su cuerpo nunca jamás se le olvidan La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile, polvo y minerales, se le escapaba la vida La confianza mata el hombre, dice el refrán muy sincero Por eso Domingo Mendoza un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas cuando compró esos terrenos Mendoza un tiempo fue prisionero 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 A mí me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que hay más, va a ser mía Y por eso, mi amor, te enchegué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay hora cual atender Con tus ojos que sí Con tus labios que no Dame una mirada Bienvenida Dame un besito Dueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay hora cual atender Con tus ojos que sí Con tus labios que no Dame una mirada Viene mi vida Viene mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Dueña de todo mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Soy trojero y me gusta ser borracho Soy perrandero y me gusta enamorar Tengo dinero para estar con mis amigos Y en las cantinas y en las cantinas no me gusta panteriar ¡Suscríbete al canal! 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 No vengo a que te levantes Ni a que percubes tus sueños Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a tus dueños Pero cuando te levantes Verás tu calle regada, con lágrimas de tu amante Que pasó en la madrugada Alegreme ando paseando, dándole gusto a la vida Si te lo siento contando, vuélvete a quedar dormida Vivo cantando canciones, alegrando corazones Voy recorriendo este mundo Hago siempre lo que quiero, me gusta ser el primero Aunque no le agrade a mucho Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno conmigo Al darme este privilegio Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado Mas todo tiene su precio Yo lo he pagado y muy caro Muchas veces me humillaron Y no agaché la cabeza Los golpes me hicieron fuerte Soy un guerrero valiente Soy un guerrero valiente Ejemplo de fortaleza Cuando era niño sufría Para ganar lo que comía Sé muy bien lo que es el hambre Todo eso yo no lo olvido Y todo lo que he sufrido Nunca podré avergonzarme Yo no escogí mi destino Dios fue muy bueno conmigo Dios fue muy bueno conmigo Al darme este privilegio Vivo feliz con lo que hago Soy un ser afortunado Mas todo tiene su precio Yo lo he pagado y muy caro Muchas veces me humillaron Y no agaché la cabeza Los golpes me hicieron fuerte Soy un guerrero valiente Ejemplo de fortaleza Vivo cantando Escuchando canciones Alegrando corazones Voy recorriendo este mundo Hago siempre lo que quiero Me gusta ser el primero Aunque no le agrade a mucho Yo no escogí mi destino Yo no escogí mi destino Dios fue muy bueno conmigo Al darme este privilegio Vivo feliz conmigo Soy un ser afortunado Mas todo tiene su precio Yo no escogí mi destino Yo lo he pagado y muy caro Muchas veces me humillaron Y no agaché la cabeza Los golpes me hicieron fuerte Soy un guerrero valiente Ejemplo de fortaleza Ejemplo de fortaleza Y no agaché la cabeza Todo eso yo no lo olvido Y todo lo que he sufrido Nunca podré avergonzarme Yo no escogí mi destino Yo no escogí mi destino Dios fue muy bueno conmigo Al darme este privilegio Vivo feliz conmigo Vivo feliz con lo que hago Soy un ser afortunado Mas todo tiene su precio Yo no escogí mi destino Yo lo he pagado y muy caro Muchas veces me humillaron Y no agaché la cabeza Los golpes me hicieron fuerte Soy un guerrero valiente Ejemplo de fortaleza Y no agaché la cabeza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar. Gano dinero para gastar con mis amigos y en las cantinas no me gusta panteriar. Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se envía de flor en flor. Gano dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en reino ni peleo por un amor. Música Aunque mal peguen mi vantada las mujeres, viendo por ellas aunque sea mi perdición. Soy troquero y me gusta ser borracho. Gano dinero para gastar con mis amigos y en las cantinas no me gusta panteriar. Música 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 Pregunto a los que saben de lo amargo del ayer, del amor de las morenas, el más dulce que la piel. Música 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 La morenita, no me mires con el ojo, aquí tienes a tu prieto, que te cumple tu santo voz. Odia Jango, Odia Jango, Odia Jango. Odia Jango, Odia Jango, Odia Jango, Odia Jango. Odia Jango, Odia Jango, Odia Jango. Odia Jango, Odia Jango. Odia Jango, Odia Jango. Odia Jango. Odia Jango. Odia Jango. Audio Jungle Audio Jungle